¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo nuevas preguntas y respuestas del manga de Boku no Hero Academia, ya que sí, como todos sabrán, parece ser que el final de este manga se acerca, pero eso sí, todavía quedan muchas preguntas por responder, y esperemos que Horikoshi nos haga el honor de responder la mayoría de ellas, pero de cualquier manera en este video estaremos respondiendo algunas. Y ahora sí, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Julio David, que nos dice, Hola Pokedra, saludos desde Venezuela, muchos saludos, mis preguntas son, Número 1, ¿Cómo creen que termine la familia Todoroki? La verdad es que esta pregunta me la dejaron bastante en los comentarios, ya que muchos tienen expectativas de qué es lo que va a pasar con los Todoroki, siendo esta una de las tramas principales que se manejó a lo largo de toda la historia, por lo que sin duda alguna la resolución será muy importante. Y creo que una de las principales preguntas en todo esto es qué pasará con Davi, lo último que supimos de él es que todavía se encontraba con vida, así que como están las cosas creo que hay muchas probabilidades de que él llegue a sobrevivir, aunque obviamente su estado podría ser terrible, ya que también lo último que supimos de él es que estaba casi totalmente calcinado, y la única razón por la cual seguía con vida era por el poder del guión. Pero bueno, hablando específicamente de la familia Todoroki, yo siento que lo que pasó con Davi podría volver a unirlos, a final de cuentas podríamos tener una cena familiar con todos los integrantes, obviamente como dije Davi sería la incógnita, yo pienso que probablemente va a sobrevivir y se encuentra en una cama de hospital o algo por el estilo, con toda la familia visitándolo en diversas ocasiones, y honestamente ese es el final que me imagino, ya que si realmente hubieran querido matar a Davi, creo que lo habrían hecho, por lo que a mi parecer en este momento Davi ya no va a morir, pero bueno, veremos que es lo que sucede. Por otro lado Julio también nos dice, ¿Creen que con la orden que el presidente de Estados Unidos dio de enviar a todos los héroes que tenían, podríamos ver el regreso de Koishi, el prota del spin-off de Vigilantes, de vuelta, pero ya cuando todo se haya calmado? Y bueno, honestamente no tengo idea de para qué se hizo esta mención, ya que particularmente yo creo que la batalla principal se ha terminado, aunque tal vez Horikoshi de una u otra forma nos da alguna sorpresa, sobre todo para que los héroes del extranjero puedan llegar a hacer algo. De cualquier forma, si esta sorpresa no llegara a ocurrir, yo creo que los héroes del extranjero podrían llegar simplemente a ayudar con la reconstrucción y con los héroes heridos, tal vez esa sea su principal participación, honestamente no lo sé. Y hablando específicamente de Koishi, particularmente sí creo que me quedó muchísimo a deber, yo tenía muchas expectativas de su aparición, sobre todo porque en el manga de Vigilantes se había comentado que su historia continuaría en Boku no Hero Academia, por lo que yo creí que al menos iban a abrir un campo de batalla donde Koishi pudiera participar, ya que sabemos que él es un héroe realmente importante y poderoso, además de estar estrechamente relacionado con Japón, por lo que estaba claro que Koishi debería acudir a la ayuda de su país. Lamentablemente ya no pudimos ver nada de esto. Y bueno, por último Julio nos comenta, ¿Cuáles son los misterios que todavía no se han resuelto en Boku no Hero Academia? Porque yo ya perdí la cuenta. Y específicamente yo también no estoy seguro de todos los misterios, pero creo que uno de ellos sería el padre de Deku, que al final de cuentas nunca se aclaró, no supimos si realmente era All for One. También otro misterio que quedó pendiente es el origen de los Quirks, ya que a final de cuentas en el trasfondo de All for One se aclaró que ni siquiera el niño brillante fue el primer portador de un Quirk. Así que en resumen ya no tenemos ni idea de dónde surgieron esos Quirks, tal vez Overhaul tenía razón, pero honestamente no estamos seguros. Y bueno, probablemente se van a quedar varios misterios más, pero en este momento no me acuerdo. Y ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de JosephFS y nos dice, Hola saludos, me encantan sus videos. Aquí les van mis preguntas, muchísimas gracias Joseph. Y nos dice, ¿Creen que Toga murió? Y bueno, siguiendo con el repaso de los villanos, la verdad es que personalmente yo creo que sí murió. El final de Toga para mí fue perfecto y nos dejó en claro que ella no iba a retroceder a sus convicciones, porque básicamente la sociedad no podría aceptar lo que a ella la hace feliz. Y además ella era consciente de ello. Además de que tampoco estaba dispuesta a cambiar quién era para ser aceptada por la sociedad. Así que el hecho de que Toga viviera sería demasiado contradictorio para lo que Toga quería. A final de cuentas la muerte fue lo que ella eligió, y a mi parecer fue lo más correcto. Además de que también pudo demostrar su amor hacia Oraraka al final, para salvarle la vida. A mi parecer el cierre de Toga fue perfecto y lo arruinarían con revivirla, ya que no tendría sentido que ella sobreviva. Y bueno, Joseph también nos pregunta, ¿Creen que Deku se quede sin ningún poder? Y bueno, esta pregunta es muy interesante, ya que hasta lo último que sabemos, técnicamente Deku se ha quedado sin poderes, ya que incluso al parecer las brasas que le quedaban del One for All han sido sacrificadas. Por lo que sí, una de las preguntas que se tiene que responder en estos últimos capítulos, es ¿Qué pasará con Deku como héroe? ¿Él podrá seguir ejerciendo esta profesión o tendrá que buscarse otra? Y bueno, la verdad es que creo que independientemente de lo que sucede, Deku sí o sí va a continuar siendo un héroe, ya que algo que muchos comentaban, y es verdad, es que All Might ya demostró que puede seguir siendo un héroe de gran calibre, gracias a la tecnología, debido a la armadura que nos mostró en los últimos capítulos. Por lo que sí, en caso de que Deku de alguna manera no recupere el One for All, o algún otro poder, también podrían hacerle una armadura como All Might, así que Deku podría seguir trabajando como héroe, independientemente de lo que pase. Pero bueno, ya veremos cuál es la resolución que Horikoshi decide a final de cuentas. Y ahora sí pasamos con la tercera pregunta, que es de Michael de Yate, y nos dice, Saludos Pokédramis, preguntas son, Número 1, ¿Cuáles son tus tres opciones para salvar a Deku mientras está en el aire? Y bueno, creo que está claro que la opción de Uraraka es la que más me convence, debido a que así podrían replicar esa escena de Deku y Uraraka cayendo juntos, a mi parecer sería una obra de arte. Pero si esto no es posible, hay que tomar en cuenta que hay muchísimos héroes en el suelo, los cuales están observando a Deku caer, así que creo que cualquiera de ellos podría tener una participación importante. Y por último, ¿por qué no? Antes de que Deku caiga, tal vez él mismo logre salvarse, es decir, en ese momento se nos podría revelar que está manteniendo alguno de sus quirks, y con esto podría caer a salvo. Creo que esas serían mis tres opciones. Pero bueno, siguiendo con la segunda pregunta de Michael, nos dice, ¿Después de esta decepcionante guerra final, ya cuántos capítulos faltan para acabar el manga, sean de 10 o 20 capítulos más? Honestamente no estoy muy seguro cuál será el camino que Horikoshi quiera tomar, es decir, si nos quiere dar suficiente contexto, porque como comento hay varias opciones a partir de aquí, es decir, que quiera dar un último plot twist, que quiera por ejemplo mostrarnos el futuro de nuestros personajes, así que si sacamos cuentas, como tú lo mencionas, tal vez 10 episodios podría ser lo adecuado, para cerrar correctamente la historia que Horikoshi quiera contar, aunque bueno, esto todavía es bastante incierto. Y la tercera pregunta de Michael nos dice, ¿Qué te pareció el final de X-Men 97? La verdad es que es una serie completamente espectacular, y nos demostró lo que una serie de superhéroes es capaz, sin duda alguna, X-Men 97 es cine, y espero la nueva temporada, ojalá y salga pronto. De cualquier forma, ya para cerrar, Michael nos dice, ¿Para Jujutsu Kaisen? ¿Crees que Goujo está vivo? ¿O es un fantasma que su kuna vio en plena batalla contra Itador y Todo? Y bueno, debo aclarar que esto lo estoy grabando, antes de que los spoilers de Jujutsu salgan, así que lo vamos a dejar así, a ver si latino. Y básicamente, yo sí tengo fe en que Satoru Goujo va a regresar, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, ahora sí pasamos con la cuarta pregunta, que es de KuroMegaKill Fanfix, y nos dice, Hola, saludos, me gustan tus videos, y más tus reviews de los capítulos de los mangas, de anime, muchísimas gracias. Y nos dice, bueno, aquí van mis preguntas. Número 1, ¿Crees que All for One de alguna manera se haya fusionado con Izuku? Estilo Kimetsu con su final. Y bueno, esta pregunta me llama la atención, ya que precisamente momentos antes de la muerte de All for One, este dice que puede reiniciarlo todo, es decir, transferir All for One hacia Deku. Por lo que sería bastante brutal que a final de cuentas, All for One se haya logrado su objetivo, y ahora se encuentre en el cuerpo de Deku. La verdad es que esta trama podría llamarnos la atención, ya que como dices, podría ser similar a Kimetsu, y en este caso veríamos las voluntades de Izuku y de All for One, peleando en el cuerpo de Deku por el control. Además de que también All for One en este punto, podría soltar la bomba de que es el padre de Deku. La verdad es que a pesar de que suena un poco loco, honestamente me gustaría verlo, pero por lo que hemos visto parece difícil. Por otro lado también, Kuro nos comenta, ¿Cuáles son los chips que crees que se harán canon? Y bueno, directamente yo creo que el Izuku por Oshako es de los más fuertes, aunque también yo creo que a los que se les ha dado más peso, es a Jiro y Kaminari, y también Kirishima con Mina. Creo que esas tres parejas son las más fuertes a mi parecer, las demás si es que las juntan, solo lo harían por compromiso, eso es lo que creo. Y bueno, también Kuro nos dice que si creen que Horikoshi les dará gusto, a los que les gusta el Deku por Bakugo. Y honestamente no lo creo, a pesar de que sabemos que en el canon sí se gustan. Y bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta de Kuro que nos dice, ¿Tú ves algún tipo de continuación de la obra tipo Boku no Hiro Next Generation? Y bueno, particularmente creo que todo depende de Horikoshi, si es que él quiere continuar la historia. Pero honestamente yo creo que posibilidades hay, sobre todo como lo dije antes, por el tema de que nunca se exploró el origen de los quirks, creo que eso puede dar para mucho más. Además de que como he comentado en otras ocasiones, All for One parece haber nacido de la nada. Así que tal cual como nació él con un poder realmente roto, pueden nacer simplemente otros personajes que por cuestiones de la vida se vuelvan malos. La verdad es que hay muchas posibilidades, pero ya veremos qué es lo que sucede. Honestamente en temática de superhéroe hay muchísimo que contar, pero ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Original Saiyan Demon y nos dice, Hola Pokedra, aquí te dejo mis preguntas, por favor léelas. Ok, Número 1 ¿Crees que para el siguiente capítulo de alguna forma Tenko Shimura aparezca mostrando que Deku lo trajo de vuelta al destruir el cuerpo actual de Shigaraki? Como se mostró en el opening, eso tomando en cuenta que Horikoshi no deja que ningún personaje muera. La verdad es que esta teoría podría tener bastante sentido, sobre todo por el hecho de que a final de cuentas la resolución entre Shigaraki y Deku pareció más una derrota para Deku, ya que observamos que en el momento en el que Shigaraki reconoce que él nunca dejó de destruir, Deku simplemente lo acepta, dándose cuenta de que a final de cuentas no logró su objetivo, por lo que esto podría resolverse mostrándonos a un pequeño Tenko Shimura que quedó entre las sombras, el cual sí representaría que el sacrificio de Deku valió la pena. Honestamente, como lo mencionas, conociendo a Horikoshi esto es una gran posibilidad. Y bueno, pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿Cuántos capítulos crees que será extendido el manga si se hace realidad lo del time skip con los personajes como adultos? Y bueno, justamente hablábamos antes de 10 capítulos, pero como lo mencionas, si realmente se nos muestra algo acerca de la vida de adultos de Deku y los demás, honestamente a mí me gustaría ver al menos una pequeña misión de ellos, donde se nos demuestre su poder actual y qué es lo que son capaces de hacer, tal vez a Deku dominando el poder que tenga actualmente, siendo apoyado por Bakugo y Todoroki en una misión conjunta. Creo que a esa pequeña misión final podrían dedicarle unos 13 episodios sin problema. Pero bueno, como dije, todo depende de Horikoshi en estos momentos. Aunque creo que a la gran mayoría sí le gustaría ver a Deku y a los demás adultos. Personalmente, a mí sí me gustaría. O al menos que ya sean héroes profesionales. Pero bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta, que es de 123blue y nos dice, Hola Poke, ¿Cómo andas? Aquí dejo mi pregunta. Ok. Cuando los puños de Shigaraki y Deku shocaron, le devolvieron todos los dones del One for All, incluido Shinomori a Deku antes de despedirse. Gracias y saludos desde Argentina. Y bueno, precisamente esto que comentas es una de las teorías que más me mencionaron con respecto a cómo es que Deku podría recuperar el One for All. Ya que muchos dicen que en este último choque de puños entre estos dos, pues básicamente el Quirk fue devuelto. La verdad es que a mí me suena bastante factible. Si es que quieren dejar a Deku como el héroe más poderoso del mundo, esta es la manera. Obviamente está el detalle de que el One for All fue creado para destruir a All for One, aunque tal vez en este punto Deku decida reiniciar el propósito de este Quirk y a partir de este momento iniciar una nueva era para el One for All, que tenga algún otro propósito. Pero bueno, honestamente esta teoría se me hace muy viable. Y ahora sí pasamos con la séptima pregunta que es de Shublox y nos dice, Si es probable que All for One le robara el don original a Deku de niño y ahora que no tiene el One for All, ¿Crees que su verdadero don regrese a él con la derrota de All for One? Y bueno, justamente hablando de la necesidad de no dejar a Deku sin poder y considerando que tal vez, como lo mencioné antes, el One for All ya cumplió su propósito y tienen que dejar a los vestigios descansar, tal vez una buena idea para que Deku no se quede sin nada podría ser esto que mencionas, que Deku recupere su Quirk original. Como ya lo teorizábamos en algún momento, imagínense que su Quirk es el de la creación y la destrucción. La verdad es que sin duda alguna podría ser algo interesante, pero bueno, me gusta la teoría. Y bueno, ahora sí pasamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿Crees que la pelea ya terminó o algo inesperado nos sorprenda y que aparezca una nueva amenaza? Y bueno, esto es curioso porque particularmente a mí me convenció demasiado que la batalla ya ha terminado, sobre todo por el hecho de ver ese sol al final. No sé qué pasó, pero para mí el hecho de ver ese sol al final de la batalla me dice que en efecto todo ha terminado y que no va a haber ningún otro giro. Obviamente la posibilidad está, justo como otros comentaron, tal vez que All for One se haya metido en Deku o algo por el estilo. Además tomando en cuenta que los héroes del extranjero van a llegar posteriormente, también tendrá sentido que una nueva amenaza surja. Pero honestamente, creo que alargar más todo esto sería un poco innecesario. Si de por sí ya sentí muy forzado lo de All for One tomando el control de Shigaraki, honestamente creo que ya todo debe parar. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor Ihorikoshi nos sorprende. Y bueno, ahora sí pasamos con la octava pregunta que es de Leo Country Balls oficial y nos dice Hola, mis preguntas son... Número 1. ¿Cómo creen que Bakugo termine después de esta guerra? Y bueno, uno de los cuestionamientos que más me he hecho es que sí, todos comentan que Deku se va a quedar con el título de héroe número 1, pero honestamente lo que hizo Bakugo en esta guerra no es para descartar, debido a que sin duda alguna tuvo de las participaciones más importantes en todo lo que vimos. Tal vez lo único que le va a faltar a Bakugo es publicidad, no estoy seguro si todo el mundo vio lo que hizo. Pero honestamente si es que lo vieron hizo hazañas realmente impresionantes. Primero volvió de la muerte, que no es poca cosa, pero además creo que su más grande hazaña pública es el hecho de haber salvado a All Might. A mi parecer eso podría darle muchísimo mérito. Además de que posteriormente terminó acabando con el mismísimo All for One. Costa que sin duda alguna no era tarea fácil. La verdad es que a pesar de que muchos aseguren que Deku es el número 1, yo creo que Bakugo con lo que hizo tiene con qué demostrar que realmente él fue el MVP de este combate. La verdad es que tengo mis dudas. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿All Might morirá después de todo? Honestamente espero que no. Ya que si no lo mataste en ese momento de su pelea épica con All for One, creo que ahora All Might tiene que morir de viejo. Probablemente hasta se haga canon el ship de All Might con la mamá de Deku. La verdad es que creo que después de lo que pasó con All Might, supongo que él va a tener una vida larga y feliz. Al menos eso espero. O imagínense que regresa a ser héroe una vez más con la armadura. La verdad es que no se sabe con All Might. Y bueno, Leo también nos pregunta cómo creen que será el próximo capítulo. Particularmente yo creo que si todo está terminado, básicamente tendremos un recuento de daños. Es decir, si es que hubo muertos, qué pasó con algunos personajes que todavía no sabemos, como Davi y Toga. Además, si algún villano escapó. Ya que para los que estuvieron en directo, hablamos sobre la posibilidad de que Spinner haya logrado escapar y él sea el nuevo líder de los villanos. La verdad es que eso me pareció interesante. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que nos dice Hola Pokedad, saludos. ¿Crees que sería buena la idea de que Boku no Hero Academia termine con los personajes ya adultos y con sus descendientes? Esa es mi pregunta. Y bueno, esta pregunta es interesante ya que yo hablaba precisamente de ver a Deku y los demás como héroes profesionales, pero en este caso estamos hablando de ya ver a los descendientes. Es decir, que una nueva generación de jóvenes esté entrando a la UA e incluso llegar a ver a Deku como maestro. Creo que esto también podría ser un buen final. Incluso que tal vez Deku se llegue a percatar de algún chico o chica que tenga ese potencial de héroe que All Might alguna vez vio en él y sea el próximo portador del One for All. Ya que sí, a pesar de que como sabemos la carga del One for All sería muy grande, actualmente Deku demostró que puede transferir incluso el One for All por partes. Así que bueno, esa es una posibilidad interesante. La verdad es que esto que les comento tal vez también me podría parecer un excelente final. Deku eligiendo el siguiente portador del One for All. Podría ser sencillamente genial. Pero bueno, ahora sí, de esta forma ya terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses El Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, The Beyond Derlautti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos de los comentarios de los miembros. Ya que Maus51 nos dicen, no puedo creer que digan que lo que se sacrificó fue el One for All, si fue algo regalado. Pero bueno, la verdad es que si sacrificios en este final no hubo muchos. Y por otro lado, Ryan5 nos dice, no sé qué decir con esto, la verdad. Y bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir, adiós.